Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día continuaremos con la planificación estratégica territorial basada en el turismo sostenible y desde luego con el análisis de la oferta sobre los servicios complementarios. ¿Cuáles son los servicios complementarios? Guías nacionales, locales, parques temáticos, transporte, operadores de turismo y más. Así que vamos a ver esta temática, no sin antes mencionar gracias a Techu Tic por el vestuario. Esta blusa está teñida con jamaica y desde luego con sus detalles bordados. Cada una de las prendas tiene personalización. Acá dejo los contactos para que ustedes puedan informarse sobre las prendas y además toda la línea y la gama de productos que tiene disponibles Techu Tic. Ahora bien, continuando con la temática, pero acuérdense estimados suscriptores que tenemos un reto, un reto muy importante. Recuérdenlo por favor, es nuestra inversión y ahorro. Cualquiera que sea su objetivo o su proyección, por favor, semana a semana vamos destinando un monto específico o, ¿por qué no? Un porcentaje para cumplir con nuestras proyecciones, nuestras metas y nuestros objetivos. Así es que vamos a continuar con la temática sobre el análisis de la oferta de los servicios complementarios. Continuamos. Nuestra Masterclass se basa en la planificación que sirve de identificación para el potencial turístico de un destino, que es muy importante y estratégico en la sostenibilidad. Recordando que el turismo es parte del desarrollo económico, social, natural, cultural y más de una nación. Por lo que continuaremos en esta sesión de aprendizaje con el análisis de la oferta de servicios complementarios, que también son indispensables para el desarrollo del turismo. Póngase cómodo, apreciamos el paisaje, disfrutemos de un exquisito platillo salvadoreño, el que más le guste, yuca, empanada de plátano, tamales, enchiladas, atoles, pupusas y un sabroso cafecito. Recuerde que parte del turismo sostenible es consumir lo nuestro. Comparta el video para que más personas, empresas, instituciones conozcan sobre estas temáticas. No olvides su like y su suscripción que es importante. Para que siempre los vea, active la campana y agradecemos, deje sus comentarios. Comencemos con la temática. El análisis de servicios complementarios. ¿Qué depende del análisis de la oferta? ¿A qué le llamamos servicios complementarios? ¿Al transporte? ¿Al servicio de guiado, operadores de turismo, parques temáticos de cualquier índole, para segmentos niños, jóvenes, culturales, naturales, extremos, acuáticos, de diversión, incluso recorridos, o por qué no, necroturismo. Escuelas de arte, música, danza, cualquier otra categoría importante que sirva para potenciar el destino. Por eso, recuerde que el turismo es desarrollo local y sostenible. ¿Cuál es el tipo de información que se debe recopilar por parte de la entidad que requiere todos estos datos? Veamos, nombre comercial del tipo de servicio, tipo de actividades, formas de ingreso, previa reserva, precios, tarifas o paquetes, horarios de atención, contactos, capacidad de carga, tipo de infraestructura, elementos que hacen diferente el servicio complementario, alianzas identificadas. En todo caso, los servicios básicos, las formas de accesar, si existe algún tipo de requisito adicional. Además, el transporte recomendado para llegar, la época propicia para visitar, el estado actual en el que se encuentra el servicio, si es propiedad pública o privada, además de colocar el nombre de la persona responsable de recolectar la información verídica. La fecha es importante, además de las fotografías o videos del servicio, para posterior uso y darlo a conocer al visitante. Gracias por una sesión virtual más de esta Masterclass. Nos encontramos en la ciudad de Chalatenaco. Así es que les invito para que conozcan todas las maravillas naturales y culturales que ofrece este municipio. No sin antes despedirme para recordarles, por favor, darle like a este video, compartirlo para que más personas, emprendimientos o empresas puedan informarse sobre estas Masterclass, que desde luego dejo acá los contactos de PH, Asesoría Empresarial y Educativa, ya que nos enfocamos a las soluciones integrales. Si desean conocer más sobre nuestros servicios, pueden contactarnos para cualquier tipo de asesoría virtual o, por qué no, algún tipo de capacitación o cualquier otro tema que ustedes deseen conocer con mayor profundidad. Así es que nos vemos en la próxima sesión virtual. ¡Saludos!